para los amantes del cine y de esas películas que han marcado nuestra infancia y vida regresa a los cines el extraño mundo de jack además acompañado de algunos clásicos para navidad y en este vídeo te lo contaremos y es que en vísperas de navidad cinemex proyectará películas como el extraño mundo de jack mi pobre angelito y hasta duro de matar cinemex anunció que proyectará a partir de este jueves primero de diciembre del 2022 los clásicos de navidad la cadena de cines anunció que presentará las películas del extraño mundo de jack mi pobre angelito mi pobre angelito 2 perdido en nueva york y duro de matar de acuerdo con diversos medios las cintas serán proyectadas al menos durante 15 días de momento la cadena de cines no ha emitido información sobre los horarios en los cuales se podrán ver estas películas pero bueno estará con ver la cartelera de tu cine local para enterarte en qué horarios puedes ir a ver estos clásicos lo cual obviamente a través de las redes sociales algunos se sienten muy emocionados pues son fanáticos sobre todo del extraño mundo de jack pero bueno déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios irás a ver este clásico no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.